La idea, yo soy como el ejecutor en este caso de lo que son estas charlas que nos habíamos propuesto con lo que entendemos nosotros como referentes de la cultura popular. Un saludo a Paula, también a Leo que se suma, Fabri también, Lucas. Y es para dialogar un rato, a Lucere More, a Tess, también David, también un saludo muy grande. Y hoy, bueno, saludamos a Leora, también que se siguen ahora aprendiendo a este live. Hablar con alguien que, nada, yo entiendo como un gran referente de la cultura popular, hay que meter canciones realmente en la piel de todos, en el nervio popular. Es algo muy difícil, es muy complicado y no hay forma de poder proponérselo. Yo creo que si alguien se propone intentar hacer canciones para que quede en el corazón de la gente, que me parece de las tareas más difíciles que hay en el mundo, es complicado, es muy complejo. Bueno, una de las cosas que quería hablar con Coti, que es nuestro invitado del día de hoy acá a Charlatanes Virtuales, es esa. Cómo uno va conviviendo con la duda, con el signo de interrogación, con la pregunta gigante, todo el tiempo de la próxima canción, la próxima composición. ¿Qué decir que ya no se dijo? Al mismo tiempo creo que uno tiene la chance maravillosa para un músico, para alguien creativo, para un artista, de tener el lienzo en blanco hacia lo que viene de acá en adelante, a poder escribir de lo que uno tiene ganas de escribir. Así que hoy nos vamos a dar ese gusto de hablar con Coti, de preguntarle un montón de cosas a esta transmisión virtual de un nuevo episodio del Charlatanes Live, así que lo estamos esperando a él, y ya casi por arte de magia lo vamos a tener conectado. ¿Cómo andás, Coti? Hola, Dani, querido. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, feliz cumpleaños, siempre es mejor decirlo después que antes, ¿no? Así que, bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Te agarró en cuarentena, ¿te cambió en algo poner el cumple? Igual estás, digo, ahí con family, me parece que es mucho más cálido. Sí, me agarró en cuarentena, me agarró en casa. Mirá, yo me pasé muchos cumpleaños en gira. Es una época que estamos siempre haciendo conciertos por España, es pleno, empieza el verano, entonces siempre los últimos cumpleaños me lo pasaba viajando. Así que, bueno, este año me tocó estar acá, no hay mal que por bien no venga, así que aprovechamos. Ahora, ¿te importó en algún momento ese tema, quizás al comienzo de la carrera, cuando empezaste a viajar? Viste que el músico, por lo menos me toca a mí siendo músico, pero no como vos, digo, no con el roce profesional. Digo, uno es músico y hace otras cosas, vos te dedicás a eso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, aun cuando estás durmiendo, porque uno tiene el sueño conectado, inclusive, en una canción, en un acorde o en una pieza, aunque sea involuntario. Pero entiendo, y conociendo muchos músicos, que hay cierto ámbito social que uno lo tiene que ir renegando, en pos, digo, de un sueño de lo que te hace feliz, de lo que te mantiene vivo, como si fuera eso muy poco, desde cumpleaños, digo, bautismo, según la defunción en algún caso, pero uno sabe que lo va a dejar, incluso los propios cumpleaños, como decías vos. Quizás al principio uno va a pensar que cuesta más, ¿no? Cumple la tía Beba y yo estoy en Zaragoza y por ahí tendría que estar ahí y no voy a estar. Pero después creo que también las familias, inclusive los afectos, lo van entendiendo. Pero al principio, ¿te costó dejar esa parte social que sabías que en algún momento, si girabas tanto, iba a pasar? Sí, me costó, medio desde el principio, en fin, acostumbrando, digamos. Yo ya venía, antes de sacar mis primeros discos, ya venía girando con otros proyectos, con otras bandas y tal. No tanto, obviamente. Pero siempre esa sensación de que si sos músico tenés que aprovechar para lo que venga, no dejarlo pasar, ¿viste? Estar siempre con las garras. Entonces, un concierto que cae, o tu cumpleaños cae, venimos nosotros con esa información. Creo que es parte de la condición de músico, ¿viste? De aprovechar todas las oportunidades que se pasan por adelante. Entonces, casi que ni se te pasa por la cabeza relegar por ahí un concierto por un cumpleaños. Bueno, lo festejamos otro día, ¿viste? Vemos la manera de compensarlo. Mirá, cuando nacieron Dylan y Leire, los mellizos más chiquitos, yo estaba de gira en Bilbao tocando. Terminamos el concierto, teníamos, por suerte era programada, era una cesárea programada porque eran mellizos. Entonces, teníamos una cesárea y lo programamos justo al día siguiente. Yo terminé el concierto, me bajé del escenario y nos hicimos las cuatro horas bajando a Madrid después del concierto. Y la busqué a Valeria con Iván y María, que ya tenían ocho años, y nos fuimos al sanatorio y nacieron. Pero después, es que es un 15 de agosto. El 15 de agosto es como acá, a ponerle el 15 de enero, allá en España. El 15 de agosto es una fecha donde clavado siempre va a haber un concierto el 15 de agosto. Y fue así, en 15 años creo que no estuve ningún 15 de agosto en casa. Siempre, siempre, siempre cae un concierto. Pero bueno, ellos se acostumbraron, pobrecito, mi amor. Es como que lo festejábamos siempre en otro momento. Pero sí, es parte un poco del ADN del músico, de aprovechar y no dejar pasar ninguna oportunidad. Sobre todo conciertos, que tanto latimos, tanto nos gustan. Ahora, Coti, con los años también, supongo, hablando con muchos músicos hace mucho tiempo, uno nota que quizás cuando también uno va avanzando en la edad y que se hace, por lo menos más sabio, en muchos aspectos, no sé si más inteligente, pero sí más sabio y más maduro al mismo tiempo, quizás va a lugares donde hay menor ferocidad, ¿no? Por ahí uno tiene 20, de 22, decís, Dios, ¿cómo pude aguantar todo eso? Por ahí ves un video y decís, guau, cómo saltaba. Y ahora uno, la verdad que tiende, aunque no lo quiera, pero tendés, inclusive con la música que escuchás, a mí me pasa. Por ahí voy hacia lugares más reposados, más otoñales de lo que fue la primavera de la juventud, o qué sé yo, el verano. Bueno, pero a veces tiene que ver también con el estado que uno tiene o que uno se encuentra. ¿Te ves vos distinto también, por lo menos en cuanto a las cosas que hacés, que te van gustando, y no sé si hacia la música, pero de llevar a un lugar más reposado o más acorde también a la vida que uno vive, que tiene vértigo, la tuya lo tiene, pero no es el mismo vértigo que antes, es distinto. Sí, obviamente que lo que pasa es que lo que uno hace y las decisiones que vaya tomando, sea por chocar el auto una noche o retraerse, digamos, esas decisiones que va tomando las disfruta más. Quizás en otra época era más alocado, más inconsciente y menos reflexivo. Pero creo que ahora, no sé si le quitaría condimento a esas primaveras, a esos veranos que vos decís. De hecho, hace muy poco, hablando de verano, pasamos unos días muy lindos ahí tocando en Uruguay y terminamos un par de noches, terminamos haciendo dedos, ¿viste? A las 6 de la mañana. Y bueno, el tipo de cosas que, claro, que uno por ahí dice, bueno, por ahí no tenés 20 años, es verdad. Pero no creo que haya que dejarlo de hacer. Obviamente hay que cuidarse un poco más y tomar ciertos recaudos que uno ya no tiene 20 años. O lo mismo en el escenario, cuando te pones a saltar y todo eso, hay que entrenar. Hay que, o sea, no lo hacés y naturalmente caés bien parado. Tenés que como ya ensayarlo un poquito más. Pero sí que lo hacemos, ¿eh? O sea, trato de entrenarlo cuando bajo del escenario y a veces tenés que subir y son un metro y medio. Bueno, lo ensayamos en cada escenario. Además de probar sonido, también ensayamos ese tipo de cosas. ¿Cómo voy a recorrer el escenario? ¿Hasta dónde llegar? Intentar cuidarnos más en ese aspecto, en la seguridad y todo, pero no dejar de disfrutarlo y de vivirlo intensamente, ¿viste? Ahora, también, bueno, pensaba en eso que decías recién. Pero son las cosas lindas que creo que la profesión que uno eligió en este caso te da como retribución. Porque te veía hace muy poco, bueno, la semana pasada creo que fue cuando, bueno, estábamos ante la noticia de Pau, ¿no? Del cantante de Jarabe de Pau y veía un video tuyo de esas guitarreadas en un lugar que parecía un camarín u otro espacio. Esos espacios que son eternos y efímeros al mismo tiempo. Y digo, también el músico tiene eso. Por ahí la guitarra se extendió hasta las 6 de la mañana tomando, digo, una rica botella de vino intercambiando un montón de conceptos súper ricos con gente que a uno lo enriquecen. Y por ahí son las 6 y media y uno no se dio cuenta. Pero no pasa por el reviente, pasa por entregarse a un estado anímico y sensorial. Por ahí otras profesiones o que tienen otras profesiones también la pasan bien. Pero igual hay una especie de acercamiento a la belleza muy grande en eso también. Obvio, y hay una posibilidad de disfrutar que capaz que cuando tenía 20 años no lo hacía. A mí me tocó ser padre muy joven. Entonces toda la locura la olvidí con cierta culpa también en ciertos momentos porque también había que laburar y por ahí un día me quedaba hasta muy tarde y yo sabía que al otro día tenía que remar el laburo, tenía que cumplir un cierto horario, tenía que salir a correr la coneja o incluso a estar con mis hijos chiquitos que se levantaban porque siempre de a dos y tal. Entonces por ahí no tenía ese relax que puedo tener ahora, que me puedo permitir, sí, es como vos decís, quedarme tomando un vino, charlando, guitarreando hasta las 6, 7 de la mañana y al otro día dormía hasta las 3 de la tarde. A mí me importa todo un carajo, ¿viste? Cosa que antes no era así, ¿viste? Así que tiene su bendición también, ¿viste? Estar en este lugar ahora. Yo lo estoy disfrutando mucho. Tenemos una banda, Los Brillantes es una banda, obviamente son todos más jóvenes que yo y es una banda de una energía increíble, pero yo soy el primero que va timoneando esa energía de disfrutar, de pasarla bien y de vivir lo que estamos haciendo con mucha intensidad, ¿viste? Es una banda hermosa que se generó una amistad, una cosa muy linda, muy sana y a la vez de las relaciones, de los vínculos, ¿viste? Desde ese lado hay mucha sanidad, hay mucho amor, ¿viste? Y lo disfrutamos mucho eso. Bueno, acá están dejando Paula, digo, algunos mensajes short, si quieren hacer también alguna pregunta la vamos sumando acá en el medio a este live. Y yo tengo, nada, hemos conversado en algunas ocasiones, a mí me interesa mucho siempre preguntarte cosas porque te entiendo un artesano de la canción y la canción a veces se esquiva, no siempre se revela fácilmente. Porque por ahí uno cree que cuando ya está el disco y uno lo escuchó o algo parecido a lo que era un disco antes o cuando uno la presenta en vivo, la canción nace de algún lado, baja de un árbol, el artista tiene la facilidad o la magia o el talento de poder codificarla, después la graba, se disfruta, te emociona, te mueve, te hace cantar, te hace reír, te hace llorar, te conecta con gente, pero para llegar a ese punto hay un proceso. Que si esa manzana que uno no bajó del árbol y la transformó en una canción, como dice Van Morrison, él tiene el trabajo de transformar el plomo en oro, de no tener nada o tener una barra de plomo arriba de la mesa y eso termina siendo un lingüte de oro. Mirando hacia adelante a la canción siguiente, es algo que te gusta hacer, sabés que el proceso te va a gustar, te da inseguridad porque, nada, el paño blanco yo siempre lo pienso, es como, no un arma de doble filo, pero te presenta. Ese universo hermoso y fantástico de escribir sobre lo que quieras, en el momento que quieras, de usar las palabras que quieras, de usar los acordes que quieras, si querés hacer una canción de un minuto o una de ocho, da lo mismo, pero también ese lienzo blanco te debe generar ese signo de interrogación y decir, wow, bueno, empecemos, ¿por dónde vamos? Después cuando termina siendo la mariposa hermosa, nos gusta a todos y al músico también, pero siempre mirando la canción que sigue, entendiéndote esto, como el oficio del cantor, diría Palo, un artesano, a hacer canciones. ¿Lo ves con ese signo de interrogación? ¿También vas conviviendo con eso? Sí, hay muchas etapas diferentes, o sea, el desafío del papel en blanco, uno tiene que saber entrar a ese desafío sabiendo que hay sufrimiento ahí, sabiendo que hay una condena, sabiendo que no es la magia hollywoodense de la musa que baja y te dictan todo de arriba. Evidentemente hay una parte que sí te dictan de arriba o de donde sea o de abajo, de donde sea, pero que te dictan y que es una idea, y a veces confundimos, los músicos confundimos una idea con una canción, y ahí una idea es una materia prima que vos tenés ahí, que todavía tenés mucho que tallar ahí, mucho que convertir como ese Van Morrison, mucho que convertir ahí en oro. Entonces ahí va la otra parte, digamos, del laburo, que tiene que ver con, que es la parte más contradictoria, donde hay duda, donde hay muy poca certeza, donde también está ese poder, pero viste, el poder de decisión nos incomoda siempre, decidir elegir incomoda mucho, y hacer canciones es tomar decisiones, tomar decisiones donde vos sos el único que tomás la decisión de poner esta sílaba acá, esta melodía, y hay mucho de instinto, mucho de oficio, mucho de destreza, de experiencia, porque también la experiencia te va haciendo acortar caminos, ya te conoces un poco más y sabés qué canciones ya escribiste, qué no, cuáles no, o cuando empezás una canción que ya escribiste, bueno, esta ya la escribí, entonces esa parte de la experiencia te hace acortar muchos caminos, pero básicamente cuando uno desafía el papel en blanco, que es muy necesario porque la sensación de terminar una canción, de tener algo en un momento que hace un rato no existía, es una sensación única, es única, entonces eso es algo que se siente en el cuerpo, en la mente, en el intelecto, en el espíritu, se siente, es una sensación de, no sé, no sabría describirlo, pero es algo único, es algo único, y que se siente en todo el ser, entonces sabemos, o sea, yo sé que tengo que enfrentar eso, y que lo quiero enfrentar, nadie me obliga a hacer un nuevo disco, a hacer nuevas canciones, evidentemente no es lo mismo hacer un primer disco que un décimo primero, no es lo mismo, hay muchas cosas que no son iguales, quizás en un primer disco entra todo lo que se te ocurre, todas las ideas, entra todo ahí, ya cuando empezás a pasar discos y discos y discos, y tenés, ya giras, y tenés ya muchos conciertos, y ya vas buscando por otros lados, te contentás menos con lo primero que se te ocurre, te ponés más exigente, te ponés más tenso y más, digamos, presión o autopresión en el material que vas a sacar, pero no deja de ser una sensación única, el tema de la creación, y además, además esa magia, que me parece que es lo que buscamos siempre, esa magia de, con las herramientas que todos tenemos a la mano, generar algo, Borges decía eso, que el poeta lo que hace es usar la misma palabra que usa todo el mundo, pero las combina de una manera mágica, y es un poco así, lo mismo pasa con las notas, son 12 notas, todos tenemos las mismas 12 notas, y todos tenemos acceso al mismo código, ¿viste? el código de acceso, para usar las mismas 12 notas, y hacer cualquier melodía con eso, pero no todas son lo mismo, una melodía al lado de la otra, así que bueno, ahí estamos, en esa lucha. Sumando lo que decías vos recién, y después voy a sumar una pregunta que hicieron por acá, ¿no te parece milagroso, que con esas 12 notas, no solamente en vos, en cualquier artista, todavía se sigan creando melodías distintas, vos podés, a ver, cambiar el patrón rítmico, podés armonizarlo de otra forma, diferente, pero en realidad, pasaste por el mismo La y el Sol, que pasaron un millón antes, y que van a pasar otros millones de personas, y lo charlaba con Germán de Aponcho, una vez de las pelotas, y le decía, no solo me parece milagroso, que uno pueda encontrar una melodía distinta, porque ahí está un poco también, y creo que está un poco la raíz de tu música, de que llegue una melodía, y que sea distinta, sino que le tiene que gustar a los que están al costado, y por ahí después, si uno tiene suerte como músico, y puede trabajar, le gusta a mucha más gente, sin ponerse a pensar, porque creo que te manda el psicólogo directamente, si no se manda a pensar, por qué le gusta a alguien, pero es un hecho milagroso, que todavía puedas construir una melodía, pasaron por ese La y ese Sol, que antes no se hizo, y vos decís, es inconsciente, porque el proceso es impulsivo, un poco racional, pero es inconsciente, pero es un milagro, una canción nueva, y que encima, al de al lado del cuadro... hay una cuestión ahí, hay una cuestión mágica, que se genera, y que... a ver, vos escuchás, a los compositores barroco, la música barroca, era una música muy matemática, era un periodo, donde la música, eran fórmulas matemáticas, la fuga, los contrapuntos, a dos voces, a tres voces, había intervalos que se podían usar, intervalos que no se podían usar, los corales, bueno, toda la música de la época barroca, es muy matemática, vos escuchás, a doscientos, compositores, de esa época, que todos cumplían, con las mismas reglas, y usaban las mismas notas, y usaban todo, hacían todo exactamente igual, pero escuchás a Bach, y tiene un componente mágico, que ninguno de los otros 99 tenía, y a ver, y dónde está esa magia, bueno, está en lo más importante, que al final, además de todas esas reglas culturales, del momento, musicales, armónicas, además de todo eso, existe algo que es lo más importante de todo, que es ese milagro que vos decís, o esa magia, de que el tipo realmente metía melodías, y metía combinaciones, que estaban en su corazón, y que ahí había una sensibilidad diferente, diferente totalmente, pero también, digo, más allá del oficio, que para mí hay que forjarlo, del escribir canciones, creo que hay un don, en el hecho de poder hacer una canción, una canción podemos hacer cualquiera, creo que podemos hacer una canción, ahora una canción, que pueda traspasar ciertas fronteras, y toque el nervio popular, nos podemos poner en fila, vos, yo, y diez más, y a nosotros, diez, nos va a salir una canción, que no nos importa a nadie, la verdad, uno tiene ese poder, digo, para mí es un don muy grande, sumado al oficio, que uno lo forja, de que, y esto es real, que una canción que puedas hacer, le toque un montón de gente, y yo veo muchísimas bandas, y me toca por el trabajo, desde hace muchos años, escuchar muchos discos, y escuchar muchas canciones, y escucho algunas que decís, está bien, digo, técnicamente está bien, estructuralmente está bien, la melodía está bien, pero no pasa nada, con esa canción, no, 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 no traslada ciertas barreras, y toca a alguien, que vive, que es yo, en un penthouse en Nueva York, que está lleno de guita, o toca a alguien que vive, acá en Morón, cerca de mi casa, y que llega como puede, a fin de mes, y la canción es la misma, no está destinada, a un público en particular, creo que hay un poco de don, en eso también, sumado a lo que te decía, del oficio, para que, no sé, llegue a una cancha, esa canción, y tocar el nervio popular, a mí me parece, de las cosas más complicadas, porque uno, no puede programar, cómo hacerlo, si yo me junto, con diez más, y decimos, vamos a hacer una canción, no, no, es imposible, es imposible, es imposible, sí, a ver, yo, te digo la verdad, es algo que, es una obsesión, porque es mi, es mi manera, de comunicarme con el mundo, desde que soy, desde que soy chico, a hacer canciones, y, y estudiar, y aprender, y, y buscar, pero evidentemente, siempre hay, hay decisiones que tomo, cuando escribo, cuando escribo canciones, hay decisiones que tomo, que no sé por qué las tomo, o sea, hay un misterio, viste, teniendo elementos, bueno, pudiendo, pudiendo ir a esta melodía, o a esta otra, o a esta palabra, o en este momento, con esta palabra, meter estas notas, o esta melodía, o acá pasa esto, lo otro, eso, digamos, hay decisiones que uno toma, que van más allá de, pueden estar bien, hay miles de opciones, que pueden estar bien, correctas, pero la decisión que uno toma, es esta, y por algo es, y ahí me parece que radica, puede radicar la diferencia, incluso entre mi propia obra, quiero decir, o sea, hay canciones que, que para mí tienen una magia especial, y muchas otras que, que no, que es como vos decís, que son correctas, que por ahí tienen buena frase, buena, una buena letra, en un momento, o un pasaje de acordes, que realmente, que, que suena muy bien, y que, después la construcción, la producción, es toda correcta, pero por ahí no pasa, es que ocurre con la mayoría, muchas veces me preguntan, che, bueno, y la fórmula, cómo es la fórmula, qué onda la fórmula, y yo digo, ojalá, ojalá la supiera, ojalá la supiera. Ahora, leí mucho, y también charlando con, con muchos músicos, entrevistándolos a través del tiempo, y leyendo otros ejemplos, de acá y de afuera, que en unos cuantos casos, la verdad, y casos, digo, emblemáticos, de discos, de obras, cúlmines, o consagratorias, que muchas letras, o algunas de las letras, las terminaron un día antes, o en el momento de entrar al estudio, o mismo del estudio. La grabación, y uno, nada, esa letra por ahí, te marca, te la tatuás, la llevas en una bandera, la tenés para que te levante, digo, el bollo en algún momento, y por ahí al músico, le llevó cinco minutos, no porque sea suficiente, sino porque, será esa magia, o la espontaneidad, que se definió en cinco minutos. ¿Vos dejás ese espacio, librado al azar, de decir, bueno, esta letra no la tengo toda, pero sé que mañana la voy a tener, y grabo mañana a la noche, pero bueno, sé que a la mañana va a estar, o no, tratás de tener todo absolutamente... Mirá, no, ocurren todas las opciones, todas las variantes, me ocurre eso, y a veces me juego a ese tipo de cosas, obviamente que, a ver, ahora no es lo mismo, que era antes, que uno rentaba un estudio, y estaba ahí, te la jugabas, y demás, hace mucho, que las voces, sobre todo, la parte de las voces, las grabamos en estudios, en estudios caseros, o sea, quiero decir con esto, incluso en los momentos, donde se rentaban estudios, y muchas horas, y todo, para hacer discos, el momento de las voces, como había que tener cierta tranquilidad, para tomarse, para tomarse el tiempo, para descansar la voz, para concentrarse, para cambiar, o sea, es el momento más importante, siempre consideré yo, que es el momento, porque estás grabando una canción, no estás grabando un tema instrumental, estás grabando una canción, con lo cual, ¿qué es lo más importante? Necesitas ahí, todo el tiempo, porque el discurso, en ese momento, es donde lo vas a dejar plasmado, para siempre, entonces, es el momento más importante de todos, a ver, me ha tocado mil veces, de llegar, y decir, bueno, a ver, qué me pide, qué me está pidiendo esto, quizás, o llegar con una idea, o llegar con una estribilla solamente, y llegar sin estrofa, incluso, me ha pasado, opciones, muchas veces, de llegar, con la letra terminada, y cuando la escucho, no me gusta, o sea, cuando la escucho, grabada, y, bueno, hay algo que pasa ahí, en el discurso, que no me gusta, y no es la, no es lo que, cómo la canté, o el tono, no, no me gusta, no me pasa, que no, no es, y volver atrás, pero mil veces, o incluso, hasta me ha pasado, llegar a mezclar un tema, casi al mastering, y cambiar una palabra, grabar de vuelta la voz, para cambiar dos palabras, porque, luego, mucho tiempo después, se me ocurre, no, pero acá la palabra que iba, era esta, cómo carajo, no se me ocurrió, era esta la que iba, no, no, no esta otra, y nunca me voy a quedar, con la espina de no hacerlo, prefiero retrasar el disco, prefiero, siempre, siempre me doy la oportunidad, de corregir, no por, no por no tener esa, esa, ese timing, de cuando tenés que sacar, el pincel del lienzo, porque eso es muy importante, las cosas son como quedan, ese es un gran dicho, de la música, las cosas son como quedan, y es verdad, pero, si a mí se me ocurrió algo, que yo estoy convencido, que es mejor, convencido, 100% convencido, no dudo, en grabarlo de vuelta, y si lo tengo que grabar de vuelta, lo grabo de vuelta, o incluso en algún disco, ya terminado, no, me falta una canción, me falta una canción, bueno, me pasó, el último disco que grabé en estudio, se llamó, ¿qué esperás?, yo lo tenía terminado al disco, y dije, pero no, cuando lo tenía terminado, el disco ya se llamaba, ¿qué esperás?, y dije, pero acá me está faltando una canción, que se llame, ¿qué esperás?, y escribí una canción, y la grabé, ya cuando estaba mezclando, le agregué una canción, y el disco es mejor, por esa canción, ¿viste?, no cabe ninguna duda, que el disco es mejor, porque además le faltaba, no sé, ese sonido, esa pregunta, hecha canción, le faltaba, el título convertido, en una melodía, le faltaba eso, y creo que ganó, es fascinante, por lo menos para mí, ver ese inconformismo, que tiene el artista, que yo decía hace un rato, que era el signo de interrogación, pero como, también cosas que no se saben, por ahí del otro lado, que ya agarramos la obra manchada, o por lo menos ya pulida, pero, como una palabra, puede estar en tu cabeza, tres días seguidos, y no te puede convencer, y es una palabra, y uno dice, en vez de pintar, decís colorear, pero no es lo mismo, si uno quería, que fuera ese pintar, te puede perseguir, tres días, y vas a comprar algo, y la vas a tener, y años, y años, ya, hay veces que, hay veces que yo, tengo una idea, que quiero decir, tengo hasta la rima, por ejemplo, no se me va a ocurrir, un ejemplo ahora, pero, pero tengo una idea, y, y hasta que no consigo, cómo decirlo, que tenga, que tenga arte, porque a veces, cuando vos, intelectualizás mucho algo, y le buscás la vuelta, y le buscás la vuelta, al final, esa costura se nota, lo importante es que esa costura no se note, entonces, le tenés que encontrar la vuelta, pero de una manera poética, y que se escuche así, y que pase, como música, digamos, porque si no, suena pretencioso, ¿viste? Las rimas pretenciosas se notan, las letras pretenciosas se notan, las melodías pretenciosas se notan, entonces, uno puede tener técnica, mucha técnica, para una cosa, para escribir, para tocar, para esto, lo otro, ahora, si solamente vas a mostrar técnica, eso no va a emocionar a nadie, o incluso hasta se va a notar, que estás queriendo demostrar, o queriendo mostrar algo, estás haciendo, o tentación, y pretendés algo, entonces estás haciendo, algo pretencioso, eso yo, es lo primero que le escapo, pero, en contraposición, en la simpleza, hay una pretensión, mucho más profunda, mucho más profunda, porque emocionar, con menos elementos, cuidado, cuidado, porque es más difícil, es más difícil, uno en la, en la ostentación técnica, o decir, bueno, mirá como toca, mirá que buen arreglo, y tocan increíble, bueno, eso, es como que, no digo que sea fácil de hacer, no digo, no digo, eso, pero son, nos dejan de ser firulete, ¿viste? Ahora, cuando vos tenés que emocionar, con pocos elementos, bueno, ahí ya se pone más, más complicado, es lo mismo que yo te diga, en una pintura, vos podés hacer un retrato perfecto, y se nota que, che, mirá, parece una fotografía, la técnica impresionante, parece una foto, todo perfecto, la luz, el contraluz, la expresión, todo, una foto, y ahí hay un laburo, impresionante que se nota, hay un virtuosismo, ahora, te emociona, qué sé yo si me emociona, no sé si me emociona, ahora ve un trazo de Picasso, que es una paloma, así, tac, tac, un solo trazo, un trazo, y decís, qué hijo de mil, putz, ¿entendés? y bueno, para mí en el arte hay mucho de eso, lo mismo pasaba, qué sé yo, con pequeñas frases y cosas de los grandes poetas, que te la clavan en el ángulo, te ponen lo que tienen que poner, ni una sílaba más, ni una sílaba menos, ni una palabra más, así, lo justo, pum, y te descoza. Bueno, me hiciste acordar, digamos, llevando lo que decías de Borges hace un rato, a la gente que mira, le decimos sin caer en la intelectualidad, pero sí, creando una mención, me parece que la idea también de estas charlas, es que si alguien quiere levantar, viste, algún link, un nombre, algo, me parece que sigue siendo hoy súper válido, y en el libro de Elena de Borges hay un cuento, no recuerdo cuál, que el rey recibía al poeta, que todos los años le hacía un cuento, y le leía una poesía, y cada vez era menos lo que escribía, y en el último de todos escribe una palabra que no dice cuál es, y el rey dice, mátenlo, ¿por qué? Y porque llegó a tocar la belleza con una palabra, es decir, ya no se puede hacer mejor que eso, entonces el precio, por haber tocado la belleza de esa manera, es que no lo puede resistir, no puede seguir viviendo con eso. Claro, 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 es que bueno, es así, para mí ese, esa es la piedra filosofal, ese es el Moby Dick, o sea, esa es la búsqueda absoluta, creo, de cualquier artista bien nacido para mí, porque al final, mirá, pasó en todos los estilos, y en todas las, vos escuchás a Miles Davis, que fue quien revolucionó el bebop, y hizo ya un estilo nuevo, ¿y cómo lo hizo? ¿Tocando 10 veces más rápido que tocaba Gillespie? No, tocando 4 notas, te metía una nota ahí, una quinta bemol, no sé dónde, la melodía, pero te la clavaba en el ángulo, ¿viste? Y eso hacen los grandes, ¿viste? Los grandes artistas, para mí, tienen esa, esa magia, ¿viste? de la economía de recursos, de estar loco ahí. Tengo a Mayuda acá, que escucho unos perros y la... Esa economía de recursos, que es mágica, ¿viste? Que no, que no se puede creer. Ahora, yendo al documental, también te felicito, que es un laburacio, obviamente la gente que estuvo involucrada, en nada fue un error, que me parece un recorrido, me emocionó por momentos, me entretuvo en otros, pero me ponía a pensar, si te emocionó a vos también, en algunas partes, porque cuando uno es, digo, el centro por ahí, o el eje de esa obra, a veces supongo que es difícil abstraerse, ¿no? De poder tomar distancia, y verlo como si no fueras vos, y la verdad que es imposible, porque por ahí entran a tallar, otras variables como, y acá no sé si el pantalón me quedaba bien, no sé si ese gesto de la mano, digo, cosas que uno se ve afuera, pero, ¿te encontraste con emociones, en algún momento? Digo, están flows, Sí, bueno, obvio, obvio, obvio que sí, porque ver toda la, toda la historia junta, es como una especie de síntesis, porque hay muchísimo más, pero bueno, evidentemente, lo que se buscó es, digamos, encontrar puntos que fueron hilándose uno con otro, y que eran lindos, lindos de contar básicamente, armando una línea de tiempo, que eso un poco yo se la dejé a Julio, a Leiva, a la gente que laburó en el guión, del documental, que, o sea, yo no puedo decidir cuáles son las cosas lindas para contar de mi vida, porque por ahí hay cosas que para mí significan mucho, y para alguien de afuera dice, no, no, pero pará, vos lo que tenés que contar es esto, esto, estas cosas, y muchas veces pasaba que, y me decían, ¿esto cómo no me lo contaste? Está buenísimo, pero sí verlo todo junto, y ver tanta gente querida, y ver la historia, y ver a mis viejos, y ver a mis hijos, obviamente hay una cuestión emocional súper importante, súper linda, pero más que nada no es una cuestión de ego, la idea era contar historia como cualquier músico tiene en realidad, que es historia de acierto, de desacierto, de idas, venidas, de sufrimientos, de dudas, de causalidades, de casualidades, de búsqueda, de perseverancia, de triunfo, de fracaso, es eso, porque si no se cuentan solamente los goles, parece que hubiera como una cosa de, de eso, como de magia, bueno, un día saqué un tema por YouTube, y explotó, y bueno, no, no es así, no se transita así, en el mundo artístico, ni en el mundo de la música, no es el tránsito que, que te puede pasar, sí, bueno, pero no creo que sea eso, a veces se lo ve como un golpe de suerte, cierta cosa, o no, y obviamente que todo lo que, digamos, implica el Teatro Colón, como excelencia, como búsqueda de la excelencia, como, no solamente por el sitio, estoy hablando de lo que significa dentro de la música clásica, el ballet, la orquesta de Colón, el sitio en sí, los talleres del teatro, o sea, es excelencia a nivel mundial, sí, entonces, digamos, mostrar eso, era un hermoso pretexto, para, un hermoso pretexto, para, para contar una historia, y ver también, y escuchar, todo el backstage, los ensayos, toda la, la locura, toda la cuenta regresiva, que fue una, una idea maravillosa, porque ahí te sitúa, en todo lo que íbamos viviendo, y cómo lo íbamos viviendo, en la cuenta regresiva, dos días después, tres días después, cómo iba creciendo la tensión, eso es una, un hallazgo de, de Raimondi, de uno de los iconistas, directores, que fue hermoso, viste, porque, me hace acordar, ¿sabés qué? Hay una película de Hitchcock, yo nunca se lo dije a esto, pero ahora me acordé, hay una película de Hitchcock, que se llama, El hombre que sabía demasiado, y es de un concierto, y en un momento del concierto, van a asesinar a un tipo, cuando toca el platillo, lo dispara, de un palco a otro, lo matan, a un político, entonces, vos ya sabés, en qué momento lo va a matar, ¿viste? Porque va hablando la partitura, y te va mostrando, lo ensayan tantas veces, hasta que vos mismo, como espectador, te lo aprendés, ¿entendés? Lo ensayan un montón de veces, al tema del disparo, dónde va a ser, en qué momento, entonces llega un momento, que cuando vos vas viendo, toda esa música, es como una cuenta regresiva, y sabés, en qué momento lo van a matar, bueno, eso, lo debe haber robado de ahí, el guacho, ahora me acordé. Igual está bien referenciado, la verdad que está perfecta, pero este, hablando del show ese, del Colón, aparte, lo bueno que tiene, digo, el docus, nada, es ver el recorrido, y como lo decías vos, es un cúmulo de casualidades, causalidades, las cosas que uno ha hecho, y que sigue haciendo, por amor a la música, y a lo que hace, y después, bueno, creo que el Colón, es una consecuencia, no es un fin, y eso está absolutamente claro, pero, te diste gusto, sí. Pero, perdón, perdón, viste que las consecuencias, son principios de otras cosas, sí, entonces, siempre, pero me parece, a mí me parece que las cosas, hay que tomarlas así, el fin, ya es el principio de algo, entonces, nosotros, el concierto de ese, fue, es la consecuencia, de mucho trabajo, pero el comienzo de otro, también de otra cosa, porque grabamos un disco hermoso, un vinilo, hicimos este documental, así como, perdón, te interrumpí, pero quería decirlo también. Es súper válida la aclaración, no, que quería preguntarte si, te diste el gusto de tocar algunas canciones, en el Colón, porque supongo que la verdad, una carrera tan amplia, y con un espíritu tan transhumante, habrás tocado en antros, que ni siquiera me quiero imaginar, a día de hoy, con sonidos que ni siquiera me quiero imaginar, pero, tener además, el hecho del Colón, para el músico, el Colón, les digo, está buenísimo, pero tener un lugar con buena acústica, creo, para el músico, lo mejor del mundo, porque sabés que tu música va a sonar hermosa, que sea el Colón, está buenísimo, pero el tema es que se escucha bien. Hay canciones, te diste el gusto de decir, esta, tengo muchas ganas de tocarla acá, porque sé que va a sonar hermosa, y porque más allá de que esté grabada, y demás, independientemente de lo que le gusta al público, pero de algún, que otro tema, que dijiste, este lo quiero tocar, porque quiero que sueñe acá. Y mirá, hubo mucho de eso, en general, en el concierto en sí, cómo lo armamos, cómo fue ensayada la performana manera de tocar, el volumen con el que tocábamos, que era como justo, ni bajo ni alto. Sí. Después lo que sí me dio el gusto, fue de cantar un par de temas a capela, o sea, de poner a la prueba realmente, la mejor acústica del mundo, y realmente cuando te tirás a la pileta, decís, ¿a dónde me metí? Pero, ¿no te semblaban las cantitas? Antes de salir un poco, un poco antes de salir. Pero en la parte a capela, ¿no? Yo viendo todo eso, como mi voz se escuche, y llena todo el espacio, o ah, los primeros, los primeros segundos son, son alucinantes, porque te tenés que acostumbrar vos, y tenés que acostumbrar a la gente, y tenés que proyectar, y empezás a mirar para arriba, son seis, siete, ocho pisos, y decís, llega hasta ahí arriba, ¿qué onda? Pero vos sabés que es increíble, porque el murmullo que siempre está, sobre la música, siempre hay como, empieza como a bajar, a bajar, a bajar, como un muteo, ¿viste? Directamente, se mutea en la sala, y todo el mundo empieza, se baja así, es una sensación increíble, hermosísima, porque ver ese vacío, escuchar ese vacío, en ese lugar, tan hermoso, fue, fue un momento, increíble, fueron dos temas, que hice así, uno, uno, nueces, que lo hice con la guitarra, con la hermónica, y después un tema con el bandoneón, que canté y toqué con el bandoneón, también sin amplificación, o sea, con la acústica del teatro. Dios mío, yo todavía cinco noches sin dormir, directamente. En el twitter pusiste hoy, hoy a la tarde, que sos moderadamente activo, lo cual me parece bien, ni mucho ni poco, creo que está bien, y siempre, me parece, vas al punto justo, más o menos, una opinión que uno da, ¿no? Como ciudadano del mundo, primero, de Argentina, en este caso, pero dijiste que tenías ahí, algo para anunciar, alguna cosita, si es que se puede saber, ya que estamos acá. Bueno, ya que estamos, vamos a dar la primicia, vamos a hacer, yo en algún lugar lo dije, pero lo dije mal, vamos a hacer un concierto, el 12 de julio, que es domingo, 12 de julio, creo que vamos a poner, ahí está Clary diciendo, se viene, se viene, el 12 de julio, vamos a hacer un concierto único, para, para todo el mundo, en un horario, muy bueno para España, en un horario muy bueno para, para México, para Estados Unidos, y vamos a hacer un concierto, que, lo voy a hacer desde mi lugar, con mis guitarras, con mis instrumentos, con mi piano, Stenway de, de 1920, con mi bandoneón, con todos los instrumentos, esos, emblemáticos, que, que marcaron mi vida, y que, que nunca saco de gira, evidentemente, mi primera guitarra, la primera guitarra eléctrica, que vi en mi vida, que, fue, era de mi profesor, y que mucho tiempo después, como 15 años después, la encontré, y, ahora, la tengo aquí en mi estudio, las guitarras, con las que compuse, tal o cual canción, bueno, todo eso, todo ese mundo, absolutamente íntimo, que nunca sale en la gira, lo vamos a hacer, el 15 de, de julio, en un concierto ahí, muy lindo, desde, desde mi lugar, de trabajo, con muchas cámaras, muy bien realizado, ya estamos trabajando mucho, en eso, para que sea un concierto, fetén, fetén. Bueno, a ver, chequeo por las dudas, domingo 12, domingo 12, domingo 12, ¿dije 15? Primero 12, después 15, no, no, domingo 12, domingo 12, a las 18 horas, Argentina, 23 horas, España. Lo vas a hacer tipo, storyteller, es decir, por ahí, tocas algo, y contás un poquitito, o algo de la canción, o del instrumento, porque me parece que también, tenés la chance, ¿no? Y estando en casa, y lo que mucha gente, también quiere saber, porque parte de tu sensibilidad, que está directamente, incidiendo en una canción. Exactamente, vamos a ser un poco, confidentes, pero además, con cámaras, que van a ir mostrando, lo que yo voy, lo que yo voy diciendo, no solamente, por ahí en un teatro, uno cuenta una historia, y tal, pero se ve desde lejos, y tal, en este sentido, es diferente, porque es en el lugar, donde yo compongo, con los instrumentos, que compongo, que yo escribo, en mi lugar, en el lugar, donde salen las canciones, en el lugar, donde está la magia, ahí, así que, para todos los que quieran, en la fórmula. No sean malos, que vamos a estar anotando todos, y no vamos a encontrar nada. Así como nos estafó, voy a poner una guitarra así, y así no me salió nada. No salió nada. Bueno, pero vamos a ir con varias cámaras, que van a ir mostrando, un poco lo que, lo que voy, lo que voy contando, pero bueno, evidentemente, también historias, que tienen que ver con las canciones, confidencias, que tienen que ver con las canciones, y ya estoy trabajando en el repertorio, en el repertorio ahí, muy lindo, muy variado, voy a hacer algunas sobre grabaciones, también, ahí en el momento, o sea, que ahí, va a ser un concierto único, además, voy a hacer un solo concierto así, es diferente a todo lo que hice hasta ahora, así que nada, el 12 de julio. La idea es que quede después, si lo puedan ver, porque viste, yo estaba viendo, por ejemplo, lo traían algunos artistas, Laura Marlin, que es una cantante británica, muy en estilo Johnny Mitchell, si alguien no la conoce, o Bob Dylan, de un folk bastante suave y delicado, que hizo un, como el primer show de streaming, en Inglaterra, uno de los primeros también, que se hacen en el mundo, fuera de su casa, que lo hizo en la Union Chapel, que es una capilla hermosa, que está en Londres, donde ha tocado Bjork, porque hay mucha gente con un gran distanciamiento, digo, cada uno había, creo que tres cámaras, pero la mesa, inclusive de mezclas, estaba fuera de la capilla, no estaba adentro, y lo que hizo fue hacer el show, pero el show era en el momento del show, después vos no podías reingresar a verlo, es decir, fue como esa mariposa desde el comienzo de la charla, fue efímero, pero yo te preguntaba si la idea es que lo puedan ver después y que quede, o tienen pensado que sea en ese momento, y el que estuvo ahí, estuvo presente. Hoy estamos acostumbrados a que todo se puede volver a ver. Claro, Mira, en principio, en principio, no lo quiero asegurar, porque después me dicen, ah, dijiste una cosa, en principio yo creo que sí que va a quedar un tiempo para que los que hayan comprado la entrada lo puedan volver a ver, o incluso el que no pudo estar ese día pueda acceder también a verlo, creo que comprando la entrada también, o sea, esos son detalles que por ahí no controlo, pero entiendo que sí que va a quedar en un sitio ahí alojado, o incluso en las redes nuestras, no sé muy bien, pero va a quedar alojado en un sitio. Ahora, Coti, si eres un tipo que hace, digo, más de 25 años que no parás, digo, de tocar, de componer, pero voy más que nada al hecho de tocar, y de tocar en vivo, uno pensaría a priori que después de tantos años de darle, porque la verdad que sos un tipo que le da, digo, a los shows, a las giras, estás moviéndote todo el tiempo, tres meses sin conciertos en vivo, uno los podría pasar tranquilamente, después, a ver, si comparás tres meses con 25 años, decís, bueno, se puede, no es nada, es una gota en el océano, pero estás con muchas ganas de volver a tocar en vivo, podrías estar un mes más así, y sabiendo que después vas a volver a tocar. No, estoy desesperado, estoy desesperado, estoy desesperado, te lo juro, es algo que no es solamente emocional, espiritual, es hasta físico, es físico, tengo, tengo dolores que no tenía estando de gira, viajando, o sea, me aparecen cosas, y por supuesto, espiritual, creo que tiene que ver también con la adrenalina y todo eso, no es solamente la actividad física, tiene que ver con la que la adrenalina de los conciertos, cuando uno viene acostumbrado a eso, te falta y es una sustancia que no tenés en el cuerpo, entonces te jode, ¿viste? O sea, yo nosotros hace, como decís, 25 años que no paramos de tocar, de viajar, desde que empecé incluso giras como músico, como sesionista, nunca pasé tres meses sin subirme en el escenario, nunca, nunca, creo que en mi vida, no sé, creería que, no sé si, después de los 11 años que empecé a tocar la guitarra, no sé si me pasé tres meses sin tocar, sin subir en el escenario, y es realmente, no, no, no es fácil, no es fácil, hay que laburar, lo estoy laburando mucho, mentalmente, porque además hay que estar entero también para grabar, hay que estar entero para hacer otras cosas, pero no, no es fácil, nosotros veníamos con una rutina de, cada tres días un concierto del promedio, hemos llegado, yo he llegado a hacer diez conciertos seguidos, diez conciertos seguidos con viajes en el medio, o sea, un concierto, viajar, tocar, otro concierto, viajar, tocar, así, diez seguidos, y después de a cinco, de a cuatro, de, pero, es difícil, es difícil, pero estamos viviendo. Quizás, digo, también para aquel o aquella que no está metido, que no conoce justamente, el metido, esto que estamos hablando de la otra parte del músico, es que para el músico el concierto empieza cuando se levantó de la cama, no es solamente a la noche, uno ya cuando se levanta sabe que va a tocar, y al saber que ese día vas a tocar, ya distinto, ya es un día diferente al anterior. Sí, no, no, incluso, incluso te diría antes, porque nosotros viajamos mucho y ya preparar los ensayos, la, preparar la maleta, el vestuario, el día anterior, la, la, preparar el viaje, eh, preparar mentalmente el sitio donde vas, qué, qué vas a tocar, si es al aire libre, hay todo un laburo, eh, si es al aire libre, si es adentro, si es un teatro, toda la parte técnica también que la laburamos junto en la producción y todo, entonces hay, hay un montón de cosas, no es solamente, ah, bueno, me subo al escenario, disfruto, no, implica, un concierto implica primero el trabajo de muchísima gente, de muchísima gente, pero también un trabajo nuestro, de los artistas, eh, físico, artístico, emocional, espiritual, el contacto ese con el público que es irreemplazable, es irreemplazable, o sea, aquí uno puede hacer un concierto, a ver, lo que vamos a hacer el 12 es algo totalmente diferente que si no fuera, que yo también le estaba buscando un poco la vuelta en ese sentido, o sea, ¿por qué haría un concierto streaming? ¿por querer suplantar un concierto en un estadio? ¿por querer suplantar el del Luna Park? Y no tiene, no tiene gollete, no tiene sentido. Ahora, si hago un concierto en streaming porque voy a hacer un concierto en el lugar donde yo hago canciones, tiene sentido, tiene sentido porque no va a suplantar otro concierto que vamos a hacer en Luna Park o que vamos a hacer en una plaza en España o lo que sea, va a ser otra cosa única, diferente. Entonces, ahí se justifica. Sí, porque además es una respuesta única. Exacto, exacto, se justifica totalmente por eso. Pero no suplanta, no es lo mismo. Sí, porque por ahí nosotros como, digo, fanáticos de ir a ver conciertos decimos, o se lee mucho, y sí, estamos sufriendo, no podemos ir a ver un show, queremos ir a ver un show, pero no pensamos en lo que sufre el músico de no tener ese show y ese contacto porque, a ver, tampoco para el músico es lo mismo sabiendo que hay gente, incluso en el streaming del otro lado, pero, y no lo digo por el aplauso solamente, aún por el, lo visual de poder ver gente que, no sé, está sonriendo o que va a tomar algo a algún lugar o que ve que se agrupan de a tres, qué sé yo, me parece que es distinto, para el músico también debe ser muy fuerte, no solamente para nosotros que no podemos ver show, para él no tener la gente ahí, sean diez, sean cincuenta mil, digo, debe ser ese vacío, esa falta tan necesaria, en este caso, para mí, mira, el momento, uno puede ensayar mucho para un concierto, puede preparar mucho, componer, grabar, hacer, y prepararse para un concierto, ahora, el momento del concierto es único, porque, ahí se genera algo que no, que no lo ensayás, que vas leyendo el lugar, que vas leyendo el público, cómo va reaccionando el público, entonces, eso, se va, tejiendo, entre tejiendo, y construyendo, en el momento, es el vivo, por eso, por eso es vivo, no es algo estático, que vos estás acá, y yo estoy acá, y bueno, pin, 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 te muestro, listo, ya está, no, para nada, hay como una energía, que va, que viene, que va, que viene, que viene, que va, se retroalimenta, y todos los momentos de un concierto, y eso, el artista, va leyendo, va leyendo, yo me doy cuenta que intuitivamente, también con, no intuitivamente, pero con la experiencia de, de, con lo que se llaman las tablas, vas desarrollando, un, un sentido de, del momentum, en el, en el concierto, en los conciertos, entonces, ¿qué ocurre con eso? Que, de repente, lo vas construyendo ahí, hay mucho que vas, vas construyendo ahí, yo a veces, cuando pico al guitarrista, que venga y hace un solo, por ahí, a la mitad del solo, lo corto, y arranco por otro lado, por ahí, lo dejo 18 vueltas, lo llevo para adelante, lo tiro al público, pero, porque vas leyendo el momentum, y vas, como construyendo también, es como una construcción, una composición, el concierto. Y que es dinámica siempre. Y que es dinámica siempre, entonces, incluso, la lista de temas, nosotros no vamos con nada grabado, los brillantes tocan en directo. Pero no por una cuestión de decir, ah, nosotros no llevamos nada grabado, no, porque a mí me gusta leer ese momento, y dejar mucho librado, a lo que ocurre, a la percepción, al lugar donde estamos, si hay que acortar, hay que alargar, agregar temas, vueltas, solo, bueno, ahora lo miro a uno, y le digo, bueno, vos, si ella sabe que tiene que salir a tocar, solo de guitarra, que no estaba ensayado. Claro, claro, ¿Me entendés? Pero bueno, eso, eso es, es para mí mágico, mágico. Bueno, la verdad, me reenganchaste con lo del 12, ahora tengo mucha, tengo mucha gana de verlo, y supongo que, bueno, mucha gente que está del otro lado también. Primero, agradecerte muchísimo, porque estamos cerquita que el señor José Instagram, nos baje la barrera, sé que aparte, bueno, ahora viene el momento de la cena, y demás, si estás ahí en familia, no te quería robar más tiempo, insisto, agradecerte siempre, la calidez, la amabilidad para conversar, lo que yo entiendo que me enriquece siempre, hablar con vos, la verdad que es un placer muy grande, y que me repitas el 12 de julio, a qué hora va a ser acá, por lo menos para Argentina, la gente que está ahí, después por las redes puede saber cómo hacer para... Claro, lo mejor es que vayan siempre que estén muy pendientes de Corte Oficial, va a ser el 12 de julio, en principio van a ser las 18 horas argentinas, para que no sea tan tarde en España, 23 horas en España, en principio eso, pero que estén pendientes también a los links de venta, para reservar cada uno su sitio y todo, de acá y de allá, también de México, por supuesto, de Estados Unidos, de Perú, bueno, vamos a ir anunciando el horario de cada sitio, pero sobre todo ahí en Corte Oficial. La última, ¿va a haber alguna cosita quizás nueva, que quiera sacarte las ganas de estos meses, que por ahí llegó, o no? Sin que me adelante mucho más que eso. Mirá, me encantaría, lo que pasa es que es difícil porque, porque una vez que queda ahí, queda ahí, queda grabado para siempre, y ya después no lo saco, tendría que tocar algo en todo caso, que después no vas a sacar en el disco, o algo por el estilo, pero bueno, no es mala esa, no es mala, puede ser, puede ser, me lo voy a pensar. De corazón, gracias, como siempre, un placer haberte tenido acá en Charlatanes, y bueno, estaremos ahí pendientes el 12 de julio entonces. Gracias Dani, querido, te quiero mucho, chau. Un abrazo, yo también, nos vemos. Bueno, muchísimas gracias a todos, todas, bueno, Pau, que estuvo ahí tirando muchísima data, Iván, Cristina, Claudio, que se suma, Seba, Zúquero, mirá vos, Luciana, bueno, un montón de gente que estuvo prendidita a este live, estos charlatanes, les cuento de paso, si vinieron por Coti, y se quedan por el servicio, que lo hacemos una vez por semana, esa es la idea, a veces se puede, a veces no, y se complica, pero tratamos de tener esto, una charla relajada, súper relajada, a la hora del mate o de la cerveza, ahí estamos en el límite, ¿no? De cambiar las cosas, una copa de vino, hablando con artistas, que por lo menos entendemos con Decime Puente, que son parte de la cultura popular, y como decíamos al comienzo de la charla con Coti, llegar a tocar el nervio popular, es muy difícil, es muy difícil, no hay forma que uno lo piense, de hacer una canción, para que te la canten, 10.000 personas, es imposible, ojalá funcionara así, así que bueno, muchas gracias a todos los que están por ahí, y nos estaremos encontrando seguramente la semana que viene, y si no, será la próxima semana, pueden ingresar a arroba danicharlatán, que es mi cuenta de Instagram, si quieren algunos datos, a esta, que es arroba decimepuente, en las dos tienen, y tiro un chivito, ya que estoy, en danicharlatán, Spotify, daniconigriga, tienen más de 100 listas de música, para diferentes momentos del día, si quieren meterse, arroba danicharlatán, en Spotify, y arroba danicharlatán, en Instagram. Muchísimas gracias, nos vemos, que tengan una linda noche, y ya va a pasar, todo este perno, quédense tranquilos, que en poco va a pasar, nos vemos, chao. Chao.